y lo volvió que onda mi gente hermosa de youtube bienvenido a un nuevo videito en el canal le hago una intro rapidísima para los que no saben en el canal de twitch estoy prendiendo de lunes a viernes a las 8 de la noche en punto streamcito de timba así que si tienen ganas de ver todo este contenido en vivo muchacho para todos los que dicen no este siempre gana que esto que lo otro cuentas tocada pingo amigo ahí van a ver a la posta les dejo acá el canal así van a dejar un follow que la verdad ayuda un montón y para los que me preguntan en qué plataforma juego también pueden ir al canal de twitch y en la parte del chat poniendo el comando info en mi chat de twitch van a tener toda la información de qué plataforma juego las bonificaciones etcétera 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 también si se quieren suscribir y dejar un like me ayuda un montón muchachos pero bueno básicamente eso espero que disfruten el vídeo y les mando un saludo muy grande vamos con el crazy time crazy time ché gordo y después dejanme ir así loquita para que me hagan un filipino y le saqué todo el billete en un blackjack a ver para para gordo para cómo vamos tira acá ahí 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 a ver joder la historia no viene saliendo uno uno ok ahí cajita voy a decir que acá hay moneda ya está vamos a ver vos la lees esta gordo mira pachinko cuál es ese que hace el pachinko gordo no hace otro juego a mí no me gusta un pingo esta chango una esquilada decimos gordo poco que se viene el coin flip mira vamos hijo y qué pasa con esto y tira dos colores bueno muchacho y te pago lo que dice el pobre digamos del color que sale bien por 100 ahí gorda eh por 3 y por 10 ya ve que tira el por 10 paga bueno el camino rojito 200 lucas debería de así eh no bueno vámonos más listo nos fuimos de acá vamos con 90k pero si tiraste 400k gordo como que 400k nos tiró 400k gordo si hemos tirado una banda de plata no estiró 100k gordo estiró 100k me ha pagado 100k 220 está bien salió bien vamos colector acá está metiendo 200 lucas acá le metió 90 mira tira el bonus mira gordo confía colector pedí el colector pedí la C C C por río no la C la tiran el alto de último bien no punto no amigo me ha pasado por 5 ay lo tiró ay no puedo creer amigo como me tiró esa chego para pnk slot se viene esa de si va a santo bueno dale acá acá vamos a 100 hasta 100 acá vamos a 100 mirá mirá estamos en por 10 ahora free esto hasta 100 está muy fácil esto easy mirá tranquilo ustedes tranquilo ustedes por 25 tranquilo muchachos vamos por los 100 acá confíen ustedes siempre me dicen que tipo de mierda que no sabe nada mirá sabés como le entiendo yo de la esloteada changón mirá vos mierda culiao tranquilo muchachos acá vamos a 100 cosa seria vamos a 100 viejo tuqui frena la puta frena bien vámonos así así cómo te entienden la máquina cómo te entienden la máquina vámonos 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 viejo parecido que tienen las monedas ya las dos caras de las monedas el ningen la muerte y el ningen esta no por dios vamos a ver cuánto le paga igual ojo por acá bueno y esto esto tiene que paga este más bueno bueno gordita ay dale que conecte acá que tira una gilada acá hermano no me la puedes cortar así mira vos como me la has cortado chango la planta si ahora que se tiren las algas que se tiren si o si las monedas si se tiren las monedas somos nosotros gordos ay los verdes no comien no comien no comien que hija no me lo frené no me lo caqué al bono así boludo espérame esto a ver a ver a ver a ver denguismo papá el denguismo hermano suma toda aguita suma si pero ay que culo que se tire un alga más gordos sería un bombazo un alguita un alga ahora dale alga 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 no 200 lucas bien bien le hemos sacado una moneda el coyota 86 del pachita eso ahorita vamos a ver no igual la verdad si salieron un par de algas más gente se iba el choto bien pero no también se pudiera el choto si boludo podría haber pago la verdad que bastante pero bueno vamos a ver acá la verdad que este es un maquinón 96 pumba que se pique no más uno uno bueno el mudo no si tres dale gordo una más por dios una más soltada culiao todo bien una más 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 una gordo gente esto está muy bien ¿y combina aquí algo? no sé pero esto está muy bien no 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 pero ya quedaron un par de monedas bueno bien 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 a ver acá colector que tira un uy gordo llega y tira un mira mira y sube a dos tiros hay gordo colector gordo por favor mucha si no 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 gordo esto tiene que ser mucha guita no no traigo los símbolos no y acá es un hijo de puta no lo traigo ninguno mira tanto lejos pero si lo agarró a todo no es muy villero pero bueno bien 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 igual conecte ahora está cerca de conectar ahí que acá si que agarre acá mira bumba otro colector bien 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 no amigo agarre todo amigo es una bandeguita por favor que tire acá culiao que lo conecte a este a este 3 a este 3 por el amor de mi tío dale hermano bueno tirito linda moneda gorda bien 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 bueno dale dale dame la plata dame la guita dame la guita este es una este guita gente ¿qué billete? esto es guita boludo dale dale que siga que siga que siga bueno una bonita de 100 vamos mira que te meto un colecto y saque todo bueno pará pará ¿cuánto es esto? ¿cuánto es? bumba bumba no 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 gordita vámonos más sí señor vamos la reconcha de la lora vamos push game vámonos más no no bueno bueno ¿cómo estamos? culiao sí señor ¿cómo la calia? ¿cómo la calia? premios dulces papá ¿cómo le tiraron su switch? no 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 poca se habla poca se habla 96 lucita paga Maxwin ay Maxwin Maxwin hermano mira vos boludo pinte cal ah listo me retiro con la paga eh eh gorda pinte me una Maxwin con la camdiva linda linda muchacho eh pliao y la canquineta menos más fuerte que nunca ¿has alcanzado la ganancia máxima chico que felicidad del choto bueno bien 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 igual me robó un palenguita aquí lado porque decía tres palenguitas chiquitita quiero hacerme el sex hoy el pari no vino su ex vamos acá una potato te piden gorda vos sabés que podés ser día la potato eh la gestos destruction el día de esta confía yo confío ahorita en vos siempre confía gorda mira 200k 200k no vengan a querer botia chango jajajajajajajajajaja de gordó mirá vos te ajustes de botero pero mirá no te botea vos y te botea en él bueno gordico qué ha combinado cuánto vale bueno bien Pero qué lástima, Julioque. No, yo no puedo creer, amigo. Está bien, está bien, está bien. Vamos, sigue. Pero para, para, para que se pica. A ver, ojo. Ahí volvió el chat, ahí volvió el chat, volvió el chat. Estamos bien, estamos bien. Bueno, si está, si está. Bueno. Ay, mirá, Julio, si ahí agarraba un par de multis lindos. Se re muy liba, Chango. Qué lindo que en el primer tiro te suelte así, Julio. Bueno. No, igual flojo, por ocho. Ay, dale, que suelte algo piola ahora. Es que esta máquina puede explotar una banda. Llega a soltar tiro, gordo, los culos dorados estos, hay que. Ay, por Dios. La regala de guita. Bueno. Ay, flojo igual. Qué curioso pensaba grabar. A ver, esto puede andar, gordo, eh. Bien, bien. Papá. Ah, gordita. Bueno. No quiero festejar porque no se haga como un pingo de la multiplicación. Bueno, 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 bueno. Vos tenés que ver acá donde dice ganancia, no más, gordo. Bueno. Chiquitita quiero hacerme el sex. Hoy el pari no vino su ex. No, 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 amigo. Ah, pues sí, queda mal. Claro. No te avergonzás de mí. No, me dan asco los putos, Chango. No hables así. ¿Recuerdas cuando Gatux se ponía en remil homofóbico, Chango? Sí, habrá gente en negro, Gatux. No, 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 no. Ya era el remí, culiao, digamos. Ya parecía mi viejo. Ya se iba el chilo, ya se iba el chilo. El otro acá. Se saque tres. Bueno, dos, está bien, está bien, está bien. Otro switch ahora. Dios, parecía mi viejo, mi abuelo. Se ha visto como se ha largado con la homofobia. Un saludo, Facu. Carla. No, ¿qué dice? Carla. Anda, Astropey, dice el loquito Santos. Anda, anda. Santito. ¿Quién te está por meter un par de bombas, Santo? ¿Un switch? ¿Bueno? Por esto te está pidiendo ahí este. Bueno, bien, eh. Te está pidiendo loquito a un Excalibur. No sé si vos estabas parecido. Le podríamos meter un Excalibur, la verdad. ¡Bueno, bueno! Bien, gordo, aquí estamos bien, eh. Bueno, muchacho, eh. Da un poco más de tiro. Podría da un poco más de tiro. No, pero esto paga. Sí, esto paga, pero estaría lindo que suelte un switch, culiao. Uno más. Sí, la verdad es que un par de tiros entrarían de diez, culiao. ¡Bien! Bien, gordo. Para, para. ¡Da más! ¡Da más! Bueno, Wilsito, esto paga. Y acá ya pagó, por favor. ¡No! Más, por favor. Switch. Soltalo, sin miedo. Bueno, quedan cinco tiros, culiao. Dale. Con un code IC38, Lucrecia dice el Santum, eh. ¡Ja, ja, ja! De Santito, querido. ¡Bueno! ¡Vamos, gordo! ¡Vamos, gordo! ¡Paga! No, no, no. El payaso, boludo. Otro switch, amigo. Ya tiene otro switch y se re mil pica. Esto paga. Pero paga, paga esto. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Uno más! ¡Por Dios, soltate el último! ¡Switch! Bueno, bien, 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 muchachos, linda. 400 lucas, boludo. Hermosa, hermosa, hermosa. ¡Linda la roten! ¡200 gol! ¡Gente! ¡De un vuelo! ¡Dale! ¡Uno más! ¡Dios! ¡Metele a la Atena, dice Novago! ¡Un saludo, Sambetiano, querido! ¡Royal Posta! ¡Vamos, bien! ¡Bueno, mira! ¡Doblete, linda! ¡Que siga moviendo! ¡Dale! ¡No tendrás que la concha! ¡Bien! ¡Bueno, doblete! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, gordita! ¿Será que le has pegado? ¡Vamos, gordita! ¡Bueno! ¡Cinco! ¡Ahí! ¡Tíralo un poquito más arriba! ¡Cuidado! ¡Tenemos seis tiritos, por favor! ¡Que no se rasque la concha! ¡53! ¡Dale, dale, dale! ¡Por Dios! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Bien, boludo, linda! ¡Bien! ¡Vámonos más! ¡Bien, bien, bien! ¡Devolví ya, gordita, por favor! ¡Uno más! ¡Dale! ¡Hermosa! ¡Cinco! ¡Se picó! ¡Se picó, ¿verdad, no? ¡Se picó, gente! ¡Dale! ¡Ay, gordos! ¡Si volvemos! ¡Dale! ¡Dale, mueve una más, boludo! ¡Dale! ¡No te rasque el pavo! ¡Tiro! ¡Da más tiro! ¡Uy, gordos! ¡Si da un par de tiros sería una locura! ¡Ay! ¡Ha caqueado mal! ¡Ay! ¡No ha querido dar tiros! ¡Pero bueno, bien! ¡Bien, boludo! ¡Estamos muy bien, gente! ¡Estamos muy bien, gordita! ¡Estamos subiendo! ¡Estamos subiendo! ¡Estamos subiendo! ¡Bueno, listo! ¡Vamos al Excalibur! ¡170! ¡Confiemme! ¡Vamos, gente! ¡Hay que confiar acá, culiao! ¡Hay los wilde esto! ¡O nueve! ¡Ah! ¡A ver! ¡Que ha ganado! ¡Que ha ganado más! ¡Ay, Dios! ¡Y esta! ¡Bueno! ¡Alaro, alaro! ¡Tirito! ¡Tirito! ¡Que suba! ¡Que suba! ¡Por cuatro, por cuatro! ¡Ay, gordos! ¡Viene bien, bien, bien! ¡Viene bien, bien! ¡56, lucita! ¡Bien, bien, bien! ¡Uy, gente! Que salga algo piola, por favor Una full line, boludo ¿Cuánto le has metido, gordo? 170 Uy, mira, gordo Esto tiene que pagar, ¿eh? Bien, bien Bien Ya pagó Una bomba, una bomba Por Dios Bueno Bien, bien, bien Ahí tiene que pagar, ¿no? Ay, 200 No sé si está Pero bueno, pues ¡Belí! Pegó una bomba Una, por Dios Ay, 225 El último Bien Bien, bien Esto, esto tiene que pagar, boludo ¡Bueno! Pero impecable, gordita Bueno, muchachos ¡Ojo! Hermoso 400 luquitos Y volvemos a los 4 palenques Impecable, gordita Chiquitita quiero hacerme el sex Hoy el pari no vino su ex ¿Este es el culeadorcito, Bogangui? ¿Qué tanto, chaval? Sí, ya no ando culeando, amigo ¿Por qué? Ando con dolor de horta No, voy a escuchar No hagamos eso Porque después has dicho Que somos novios, chaval Mira Encima con eso Yo buscaría unos novios Buscaría unos novios Más polenta Vos están ricas Voy a ver si Bueno, ojo Bueno La carriqui Ay, dios Culeado Te tiró ahí, gordo Multiplica, eh Mira que te lo multiplica, eh Bueno, mira, mira Ojo, gorda Ahora te lo multiplica, eh Tranquilo Tranquilo que tira doble multi, gordo, eh Mira que te lo multiplica, eh Ojo que tira doble multi Cuida, gorda Trac, güero Bien, gordita Bueno, por 10 Ay Bueno, bueno, bueno Mira vos Bueno, bien, 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 bien Como le hemos llamado a la guita, gordo, eh Ojo, ojo Que todavía quedan un par de tiros, eh Bueno, bueno, bueno Por favor que se tire otro, amigo Otro arcoiris Ya ¿Qué está para ponerlos en un podcast Y que hablen cagada? ¿Vos decís que se viene la TENG en TV? Se pica ese Salta con cualquier inventor Vamos a tener que hacer un podcast No, el que lo veo en los podcasts Te da la tía Se ha alargado, no se ha alargado Ah, sí lo he visto el otro día Se la río con el podcast Bueno, bien, para Bueno, gente, acá esto puede estar muy bien, eh Ay Ah, listo Qué hija de puta Listo Dale, boludo ¿Uno más? Qué le cuesta Tírate un arcoiris más Dale, ratón culiao Qué hijo de puta Nos largamos en el podcast En Kika ahí con el canal del Gangly Se pica ¿Qué has hecho, gordo de mierda? Nos despedimos con esta, muchachos Mira, tranquilo vos Te lo juro, eh Eh, lo está mostrando Dale, 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 dale Por Dios, yo sé que sí, muchachos Yo les juro, eh Suéltate los tres, por Dios No me deje a gamba, culiao Dale, dale, dale Por favor Suéltate los tres, ya Ay No Chiquitita quiere hacerme el sex Hoy el party no vino su ex Traje un poco que la dejó flex Quedó loca y ahora No